El nombre de la gestión... Luego de 13 días de haber sido colocada la maquinaria pesada del municipio de Morales en los exteriores de la discoteca Anaconda para bloquear la entrada a dicho establecimiento, hoy al mediodía el colectivo Promorales, que lo conforma el controvertido profesor Eliborio López, Julia Ochoa Ruiz, Iván Rojas, Armando Flores García, entre otros ciudadanos, intervinieron para que la comuna distrital las retire para que de inmediato trabajen en las calles de la ciudad. Antes de que las maquinarias fueran retiradas del frontis de la discoteca, el jefe de seguridad de dicho establecimiento pidió a los integrantes del colectivo intervenir para que cese el enfrentamiento. Se realmente nos causa mucha preocupación, aún más cuando nosotros a través de nuestros abogados sabemos que se encuentra todo en el área competente. Hoy nos han puesto estas máquinas, nos han prestado 16 días, hemos trabajado prácticamente al 50% con las responsabilidades que tenemos en puestos, en el centro de la ciudad. Nosotros queremos pedirle a través de ustedes, de los moradores del distrito de Morales, que por favor, que esto cese, que todos los casos se ventilen en el Poder Judicial y que sea la autoridad competente en el juez, pues, que haga los lanzamientos. Que no vengan literalmente a hacer este tipo de situaciones que voy a repetir, como traer, nos lo generan mucho a sus obras. Así mismo, el dirigente del colectivo, profesor Eliborio López, manifestó que pedirán una reunión para tratar el tema con los funcionarios de la Comuna Moralina, para ver de qué forma cesen los enfrentamientos entre la autoridad y el empresariado. Tienen que tener sus lugares compatibles y que todos estemos dentro de la ley y el respeto, mediante una conciliación adecuada, y ojalá la podamos lograr y vamos a tratar de estar como garantes para que se cumpla tanto la responsabilidad que le corresponde a la autoridad municipal como la responsabilidad de los vecinos, en este caso, de los conductores de Anacol. ¿Qué argumentos les han dado sobre la maquinaria? Bueno, sobre la maquinaria es que han puesto ya en dos oportunidades trancas de piedras, tierra y las han movido. Entonces, por eso es que ya vieron que tienen que poner algo mayor. Pero menos mal que se ha superado ese problema y ya cada cosa tiene que tener su lugar. Las máquinas son para el trabajo en las respectivas áreas donde ellos han gastado. ¿Cuánto han gastado para comprar las mangueras? El costo, más o menos, en mangueras, hidrolina, llega a un promedio de 500, 600 soles, que también ha subido la empresa Anaconda. Por su parte, Armando Flores, quien fue presidente del Frente Cívico del Distrito de Morales, aseguró que el objetivo fue pedir al alcalde retirar la maquinaria para que vuelvan a trabajar en el mantenimiento de las calles. Definitivamente, eso ha sido la idea, ¿no?, al iniciar la formación de este comité de ciudadanos, que las máquinas, en vez de estar acá perdiendo el tiempo, perdiendo dinero, se empieza a trabajar ya por el bien de las calles del Distrito de Morales, que dicho sea de paz y con estas lluvias están pésimas, ¿no? Ya se han ido, esperemos de que ya la municipalidad programe y se empiece a trabajar, porque al final eso también ha sido parte de lo que nosotros del comité habíamos planteado. ¿Se han indicado por qué calles van a empezar? No, 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 todavía no, supongo que de acá, por el tiempo que han estado, van a tener todavía una revisión, ¿no?, para ver cómo está el mantenimiento y que empiece a trabajar, porque yo creo que Morales necesita, hay varios sitios en donde la misma población nos ha pedido que las calles están pésimas, entonces yo creo que ya, por una parte estamos contentos, todo el comité, por haber logrado esto para el beneficio de la población. ¿Se ha visto la incomodidad de los maquinistas también? Yo creo que sí, ya han estado teniendo cuestionamientos respecto a lo que no hacían nada, pero tenían que cobrar y no era culpa de ellos, definitivamente, no era culpa de ellos, pero bueno, yo creo que ya esto se ha superado, esperemos de que el siguiente paso que vamos a estar mediando nosotros también, lleguemos a un buen acuerdo, ¿no?, y que las partes, en este caso, tanto Andacona como la municipalidad, también lleguen a un buen acuerdo y se pueda trabajar en paz, ¿no?, para el beneficio de la población. Finalmente, las cuatro mangueras hidráulicas sustraídas de una motoniveladora fueron compradas por la misma discoteca sancionada, levantando suspicación. ¡Suscríbete al canal!